¿Qué es la pandemia? La epidemia es real y si seguimos sin atender las instrucciones de la autoridad sanitaria, que todos los días estoy aquí, todos los días estoy aquí con mi equipo, que todos los días hay muchos compañeros que desde sus casas, que inclusive aquí no están haciendo posible que les estemos dando la información, que les estemos diciendo qué hacer. Pues seguramente para San Luis no va a ser fácil transitar esta epidemia. Hay que tomarlo con mucha seriedad. En este momento se pueden empezar a potencializar el número de casos, van a incrementarse y esto va a originar defunciones. La gente se va a morir. Por favor, por favor, hagan caso a las instrucciones que estamos dando. Si no es necesario, no salgas de casa. Quédate en tu casa. No son vacaciones. No estamos ante una situación normal. No estamos en nuestra vida normal, en donde viene Semana Santa y estamos buscando a dónde ir para estar con la familia. El mejor lugar para estar con la familia es tu casa. Quédate en casa. Hay personas, como el personal de salud, el personal de seguridad, el personal que tiene que seguir con la parte de la cadena de alimentos o de otros insumos para que no se pare el Estado, que tenemos que salir todos los días y tenemos que dejar a la familia. que no tenemos esa oportunidad de estar en casa, de cuidarnos. Quédate en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. No salgas a caminar al cerro. Lo vas a poder hacer después. No vayas a la plaza. Hasta la parte de esta semana, que es tan importante para muchas personas, es importante para muchos de nosotros, se ha tomado conciencia y el arzobispo ha indicado acciones que podemos hacer para poder estar desde casa siguiendo nuestra devoción. Hay otras iglesias que también tienen otros aspectos diferentes y se han sumado. Se han cerrado los parajes, se han cerrado los parques, se han cerrado inclusive algunos negocios que necesitan seguir trabajando y si no se van a quedar sin comer. Y lo han hecho. Lo único que tienes que hacer es quedarte en casa. Ya no hay vuelta atrás. Tenemos transmisión local en San Luis Potosí y debemos establecer medidas estrictas para que podamos atender a la población. Si bien nos estamos preparando, solos no podemos. Sin ustedes no podemos. Sin ti, sin tu familia, el gobierno no puede solo. Y el gobierno, no nada más el estatal, también el municipal. He establecido el día de hoy en la mañana comunicación con la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, pidiéndole también que ponga a disposición del Congreso, de la Comisión, el que se establezcan en sesión permanente para poder empezar a trabajar en conjunto y establecer medidas que nos permitan manejar la epidemia. El día de hoy estaremos trabajando con el gobernador del Estado para poder establecer todas las acciones que se deberán implementar para poder seguir manejando la epidemia como lo hemos estado haciendo. Con un incremento de casos manejable, con un número de casos manejable, con poder brindar la atención y traslado seguro a aquellas personas que han sido identificadas. Pero ya no hay marcha atrás. Quédate en casa. Lávate las manos. Guarda tu sana distancia. Si vas a ir a comprar tus alimentos, que vaya una sola persona. Si no tienes a que salir, no salgas. Hemos brindado elementos para que puedas tener acceso a información. ¿De qué hacer en casa? Cuida a tu familia. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia, nos cuidas a todos. Aprovecha la oportunidad que tienes de estar en casa con tu familia. Muchos no podemos. Nosotros no podemos. Las personas que están dando vueltas y vueltas y vueltas, cuidando, que no le pase nada a tus bienes y a tu persona, tampoco pueden quedarse en casa. Súmate a ayudar a que San Luis Potosí pueda salir adelante. Unidos lo podemos hacer. Somos un gran Estado. Hemos hecho muchas cosas y hemos ayudado, inclusive, a otros estados cuando han tenido alguna contingencia. Hoy nos toca a nosotros. ¿Qué puedes hacer para poder ayudar en esta contingencia, en esta epidemia? Quédate en casa. Con eso, estás salvando vidas. Con eso, estás cuidando a tu familia. Quédate en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa.